Buenos días, buenas noches. Quisiéramos ocuparnos el día de hoy acerca del origen de la ciencia. La ciencia, dicho en general, no ha tenido un único origen en la historia de la humanidad occidental, sino podemos mencionar dos orígenes distintos. La primera vez que nace la ciencia en Occidente es en la Grecia Antigua, justamente después de la Grecia Arcaica, cuando llega la democracia con el gobierno de Solón y Pericles, nace la ciencia en el sentido de la astronomía, la geometría, la biología, desde luego de la filosofía y muchos otros campos. De manera significativa, podemos decir que en la Grecia Antigua, en la Grecia Clásica, el origen de la ciencia está asentado por un marco muy importante, que es la importancia de la geometría. En ese momento no existía la discusión sobre si la geometría formaba parte de la física o de la matemática, pero la geometría es el tipo de pensamiento que se sistematiza con un personaje muy importante que se llama Euclides, en el libro de los elementos, que se compone de 13 capítulos muy importantes. Es la forma como nace la ciencia en el siguiente sentido. La geometría piensa el espacio y ese espacio es tanto agrimensura como cosmología, es tanto desarrollo urbano como circunnavegación y demás. Y a partir de pensar el espacio, se sientan las condiciones de posibilidad para pensar todo lo demás. Y de manera puntual, todo lo demás es pensar entonces el lugar del ser humano, en general, de hombres y mujeres, del ser humano en ese espacio. Ese espacio es el euclidiano. Y a partir de las condiciones de posibilidad de la geometría euclidiana, nacen todas las ciencias para tratar de establecer la manera era como los seres humanos, en toda la extensión de la palabra, ocupan un lugar, un momento significativo dentro del espacio euclidiano. Ninguna persona, ningún científico, ningún filósofo, ninguna persona inteligente en la Grecia antigua dejaba de escribir un libro que se llamaba sobre la naturaleza, en griego, Tafisica. Y sobre la naturaleza era la idea de que debía haber un saber, un logos, sobre la naturaleza, a partir del cual era posible un saber, un logos, sobre el ser humano. La Grecia antigua entra en decadencia, surge Roma, Roma entra en decadencia, luego son diez siglos de medio evo, el renacimiento, y durante todo ese tiempo la ciencia prácticamente desaparece. Del mundo griego, lo mejor que queda sería la filosofía. Pero la ciencia griega muere debido a la importancia, al peso del medio evo y con nombre propio de la teología. Habría que esperar al surgimiento de la modernidad, y es el segundo origen de la ciencia en general que mencionamos, habría que esperar después del renacimiento al origen de la modernidad cuando vuelve a nacer la ciencia, ahí sí, propiamente, tal y como la conocemos hasta el día de hoy. Esta ciencia tiene en común con el primer origen que nace pensando en la naturaleza. Nace como física, de un lado, con la geometría analítica de Descartes, pero definitivamente gracias a la obra fundamental de Galileo, de Kepler, de Copérnico, a las observaciones empíricas de Tucho Brahe y demás. Y entonces el nacimiento de la ciencia, tal y como lo conocemos, una ciencia desde abajo, qué sé yo, surge pensando el espacio y surge como física, ahí sí, sí surge como física, no ya como geometría, como la Grecia Antigua, y la tarea es pensar la física, se llamaba originalmente filosofía de la naturaleza, y sólo sobre la base de la comprensión de lo que es la física, podría ser posible entonces una ciencia del ser humano. Y entonces tenemos dos orígenes distintos, pero lo común a los dos orígenes distintos es que sin un saber del espacio, uno, dos, sin un saber de la naturaleza, tres, sin un saber de la física, no es posible un saber de la sociedad. Y así lo que podríamos decir hoy, la sociología, la economía, la política, la antropología y demás, son posibles a partir de una idea básica de lo que es la naturaleza, la geometría o la física. La ciencia es un producto muy reciente, que lleva apenas unos 400 años y que tiene una importancia determinante, justamente porque establece esta idea según la cual lo que podamos decir de los seres humanos está en correspondencia con lo que sepamos o podamos decir de la naturaleza. Esa es la primera revolución científica, uno, dos, ese es lo que se llama la ciencia clásica, tres, es la ciencia de la modernidad, o cuatro en otros términos, es lo que vamos a conocer posteriormente como la ciencia normal. Hoy en día somos 400 años más viejos, por tanto 400 años más sabios que Galileo, que Descartes y demás aproximadamente. Y entonces asistimos a un momento apasionante en el que podemos, y con esto quisiéramos concluir el día de hoy, podemos establecer que hay tres, ha habido tres tipos de revoluciones científicas. Usualmente no se hace referencia ya a la Grecia Antigua, no obstante lo que hemos mencionado. Las tres revoluciones científicas en la historia de la humanidad son, uno, la ciencia clásica que llega básicamente hasta el año 1905 cuando nace la obra fundamental de Einstein. Posteriormente la segunda revolución científica es la revolución cuántica que nace en agosto del año 1900 y se prolonga hasta el día de hoy. Y asistimos hoy al nacimiento de la tercera revolución científica y es toda la ciencia de la información y el procesamiento de la información. Podríamos situar el origen de esta tercera revolución científica en la obra de dos autores muy importantes que se llama Shannon y Weaver en 1949. Desde luego habría una base material que es la importancia del computador, base material que se hace una realidad social a partir de los finales de los años 80 y entonces podemos concluir que estamos en el día de hoy asesiendo a tres tipos de racionalidad, tres tipos de métodos, tres tipos de discursos científicos perfectamente distintos. Uno, la ciencia clásica, primera revolución científica. Dos, la teoría cuántica, segunda revolución científica. Y tres, la información, el procesamiento de la información, tercera revolución científica. Lo que sí es cierto es que hay algunas imbricaciones muy fuertes entre la segunda y la tercera revolución científica. Pero es igualmente cierto que hay una ruptura, un quiebre muy muy radical entre la primera y la segunda y la tercera revolución científica. Con esto queríamos establecer un breve mapa acerca del estado del conocimiento en la historia y el día de hoy. A ustedes por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches.